Música Que juegazo eh A ver... Campeamos el equipo El equipo clásico... Fíjate en lo que te digo El equipo clásico... Voy a probar otro team Pruebo el de antes El de antes me gustó un montón ¿Sabes? La Diabla, la Pirómana ¿Quiénes eran, tío? La esta ¿Era así? No, así no era ¿Cómo era el equipo? Sí, era así, ¿no? No, no era así Sí, era así Fuerzas de naturaleza Era este equipo Este equipo me mola Fíjate lo que te digo Este equipo me mola Que igual para acto 5 Durito Pero este equipo me gusta También podríamos hacer el de la peste Pero el de la peste es con el... Con este tío Y me va a salir la muerte Este equipo me gusta Fíjate lo que te digo Este equipo está guapo Este equipo son unos machos Granada de la peste Y una de la agnesio Esto no es malo, en verdad ¡Eh! ¿Cómo me vas a quitar la misina de combate? ¿Estás loco? ¿Cómo? Aquí hay que quitar esto y poner esto Y... Esto y esto Y aquí hay que poner estas dos cosas Que podrían ser El granido Por esto Y esto por esto Nómadas Pirómana Alquimista Y nómada Este equipo es una mierda En un enviado no es A ver, Fredo ¿Quién es esta? Ethan Esta va a ser Eh... Siroga Y Godvik Venga ¿Yo? No, yo no Yo soy El que mueve los hilos Vosotros sois mis putos títeres Bueno, ¿qué ha salido? Al menos A matar Tanatófobo ¡Qué pesado con Tanatófobo! ¡Ojo de águila! A distancia 10% de crítico Joder, esto le llega a salir Al bandolero Sangre fuerte Resistencia a la peste Austera Bueno Pugilista Cuerpo a cuerpo 5% de probabilidad Stunt Cuerpo a cuerpo crítico ¡Qué bueno! ¡Odvik! Te la chupo El lepros Nadie No va a ser nadie Me gusta este equipo Este equipo es más rápido Porque Es que el equipo clásico Me gusta Pero necesita Trinkets perfectos Full recuerdos Y ya El equipo clásico Es buenísimo Con trinkets Perfectos El trinket Del crítico Y de turno extra Con el bandolero Los trinkets De defensa Con el leproso O de críticos Los trinkets De sangrado Quemadura Con el siroge Es complicado Tío En cambio Este equipo Funciona mejor Además son rápidos Es un equipo Súper rápido Este 3 Vale Vuelta 3 a 6 El único problema De este equipo De estrés ¿No? El problema Es el estrés De este equipo A ver Cómo podemos Controlarlo Vale Esto está muerto Ya ¿Puedo matar a este? Nice And Wayne Este equipo Nada Que hemos cambiado De táctica Estamos probando Una táctica Diferente A ver Cuán lejos Podemos llegar Con esta gente Vale Me gusta Menos curación Con habilidades Are you shaken? Resistencia Stunts Si estoy stuneado Recibo más daño Resistencia Enfermedades Si estoy enfermo Menos vida máxima Va Te voy a poner esto A ti Y resistencia Stunts Para ti mismo Y esto Inicio el combate Daño El fallar Lo tengo Eso A ver Podemos hacer así Mejor Las enfermedades No Es que tengo que meterle esto A ella Empezar con ¿Para qué quiero? ¿A quién le meto el daño, tío? Vale Se la pone a él mismo Da igual No, ese daño Tiene que ser A la Diabla Como sea A la Diabla Como sea Y las enfermedades Pues al que menos tenga A ti mismo De Que no me la enfermen A ella y ya está No hacemos nada Del final boss Nope No he llegado todavía Al final boss Esta es la run Esta es el acto 5 Me gustaría llegar Para verlo Más que sea La putada Es que maxeamos Perdón ¿Qué habilidades Ponemos en la primera En esta primera Ronda, tío? Luciérnaga No me renta Aquí Granada de peste Yo creo que es muy buena Y aquí Artillera de bisal Tiene que ser una de estas O el hachazo O el cisne Supongo que el hachazo Vale, comenzamos bien Así que ahora me quedaré Haré esta run A ver, si esta run Se hace Si son 3 horas Pues chapamos Si dura una hora La run Me hago otra Vale Habría que ir comprando Cositas Para el final 25 vida máxima Que bueno eso Petaca de whisky Y ya estaría Vale, esto lo vamos a guardar Para el final Vale Esto va para el carro Bestial Bastante vida Tienen todos Y Aquí tenemos Posada de whisky Posada de whisky ¿Qué estoy diciendo, coño? Bueno, esto puede ir con cualquiera ¿No? Por ejemplo Tú contigo Y luego pues Tú contigo Por ejemplo Mismamente Completar agua herida Me gusta eso Vale El enredijo Hostia, el enredijo Duro, eh Pero a ver Se puede La puta Es que aquí resisten peste Creo, eh No tanta Pero resisten peste Mmm Aquí podemos ir a por el El señor este Podemos ir a por el caballero dormido De una, ¿no? Este equipo es perfecto Contra el caballero Perfecto Este equipo es perfecto Contra él Bueno, hay que hacerlo Para completar la quest Estamos en acto 5 Voy directo, eh A por el caballero El general durmiente O algo así se llama ¿Cómo se llama el boss? Unbelievable results Mmm Mmm Vale Y vida de magnesio Entraría aquí bastante bien Yo creo Y me la resiste Con 10 de resistencia Tócate la polla Pero tócate la dos manos Joder Mmm Mmm Puedo traerlo hacia adelante Vale Marquita Au Agh Contraataques Duro esto Vale Está muerto Al menos en puertas de la muerte Si hago esto Me va a contraatacar Bueno Ah, no Vale, está mal Ahora sí estás jodido Fallas Fallas ¿Cómo matamos a este tío? Loco Sin sufrir Ah Ah Sin sufrir eso Nice Soy de quemadura Vale ¿Te mueres? Vale Solo quedas tú Papito Pues nada Puñetazo en la boca ¿Eh? Como te pega Vale 3 a 6 Vale Esto mejor Vale Voy a meter aquí un cicatrizar Yo creo Ah Lo he quitado Vale Está bien Me han dado un logro Disector ¿Qué es eso? Ah Mata 100 cadáveres Vamos a intentar esta mierda Vale Este combate Debería ser fácil Bien Y Wayne Está muerto Los dos Bien Va de armadura Fuera Marca Daño hacia abajo Quemadura Un punto de amistad ¿Cuánto tienes? 40 al sangrado Guardia alta No te voy ni a tocar Te vas a morir tú solito Te mueres tú solo Bobo Hostias ¿Cómo? Con daño Hacia abajo ¿Eh? ¿Qué ha sido Esa mala broma? ¿Qué mal chiste Tío? Vaya mal chiste Esto es muy bueno Joder Qué malos ítems Joder Qué malos ítems Es lo que hay El juego más cabrón del mundo ¿Cómo me pega un crítico De 27? Un puto crítico De 27 Tócatela ¿Cuántas rondas Duran esto? Cinco turnos Vale Deberíamos meter una cortina De humo No sé No le entró la ceguera Qué pena Vale Empezamos a acumular peste El suelo se agita Tenéis defensa Aguantad Usurros inquietantes Lo aguantamos Vale Crecimiento No pasa absolutamente nada Necesito meter Una hostia aquí Y meter sangre Bueno no Esto Vale Recula Vale Puedo meter Esto aquí Gano esto Pero bueno Me lo quito luego Y aquí Esto Y recula por dos Este equipo es perfecto Contra este boss Pero absolutamente perfecto Duro cabrón Buen focus Le están haciendo A la pobrecilla Tremendo focus Tío Voy a usar esto aquí Voy a usar esto ahí Hostia creo que me he equivocado Con el crecimiento trepador Tengo esto todavía Sigo teniendo el buffo 5 a 9 Nada Voy a pegar con esto Claro Tengo el daño El daño reducido Por esa mierda Susurros inquietantes Me sirve Le he quitado la mitad Eh Hay que pegar Algún tipo de sequera 7 a 12 5 a 9 No tiene sangrados Así que Vale Mete una sequera Cuankey 35 mesazos Muchas gracias cariño Muchas thank yous eh Sos re linda amiga Falla por favor Te lo pido Vale recula Me estoy pegando Tremenda paliza eh Pensé que le podría Con cierta facilidad Pero me está pegando Tremenda paliza Lo estoy pasando mal eh Vale Esta está ahogada Ahora recula No pasa nada No Matarme no me mata Pero si que lo estoy pasando mal eh Vale Aquí reculas Recula de atrás Ostias Pensé que recularía de aquí Ah y recula de aquí No de aquí Pero bueno Bueno me estás jodiendo Recula de aquí Por dios Gracias Gracias This is no time To falter Uff Ah Fredo Tenías que ser tú Siempre eres tú Vale Vale Vale, me le estrangula Lo cual es una putada ¿Le matas? Mierda Pues susurros estos Uh Creo que no he podido utilizar La habilidad de la mierda esta Porque estaba en obturación Obturación, ¿cómo se llama? Y sigue aguantando el boss ¡Vamos! ¡Muerto! Joder, me lo ha puesto difícil, ¿eh? Let it die Me lo ha puesto difícil Se me han jodido un poquito las relaciones, pero oye Ha sido el único precio a pagar Está bien Esto Esto te lo voy a poner a ti Esto a ti ¿No tengo nada más de combate? No Inicio del turno No, thank you Resistencia a movimiento y a stuns Menos resistencia a la muerte Bueno 51 resistencia a la muerte ¿De dónde vas con esa mierda de resistencia? ¿Estás loco? Convierte vulnerable y daño hacia abajo en defensa Va Pues para ti Y yo qué sé Y yo qué sé Tío, voy a ponerle esto a este Vale Ya estaría, ¿no? Hemos aguantado, chicos No sé ni cómo Y viene un templo de héroes Bien Bien, me gusta Ahora, ¿cómo bajamos este estrés? Ni puta idea Con Godvick Hay que sacarle el... Hay que sacarle la habilidad de la bebida Vamos con ella Hay que sacarle la habilidad de la bebida Capítulo 3 Night in the woods As the advancing army moved on She huddled tightly in the tree's flammy roots Hoping to be somehow swallowed up into the earth At dawn, she woke, tormented by the exuberant cries of carrion crows Come to feast upon the corpses of her kin When at last she stirred The scavengers took flight Repulsed by the sight of this undeserving revenue team Let it die Aquí está Vale Con eso bajaremos un poco el estrés Vale, habría que ir aquí entonces Izquierda o senda Voy por el centro Voy por el centro, yo creo Vale ¡Hostia, un cubil! ¡Hostia, un cubil! Un cubil después de una guarida Hermano Podemos hacerlo Podemos hacerlo Podemos hacerlo realmente Amistades al carajo, pero bueno Podemos hacerlo Tenemos lluvia de magnesio Tenemos cositas para quitar los debuffos a las arañas No está mal del todo Gracias, me hace falta la suerte Vale, me hace falta Me hace falta, ¿eh? Vale Vale Aquí no hay que ir a avisar adentro Ese está muerto Vale, eso puedo cicatrizarlo Eso también Ah, tienes desafiante Te curas un 5% en el inicio de la ronda Hostia, hipogilista Me cago en Dios Que roto Bien Bien, buen resist ¿Y este focus, tío? ¿Este focus ha sido? ¿Me voy a gastar la venda, yo creo Bueno, es uno de sangre No, no, no Una hostia, ¿no? It's a lesson learned Vale, ¿esto qué hacía? Disipa tal Angustia más 5 Menos 2 Y angustia más 5 Vale Vale Vale, estamos fuertes Siguiente oleada Araña, seguro, ¿no? Gusanos otra vez Pulverizar duele Uh, esto lo transformamos, ¿no? Que rico Vale Vale Me transformamos en daño Dos a tres No merece la pena Gastarlo ahí Vale, muerto Y este le queda poco Bien Buen fallo, tío El ocultista Ahora mismo Ahora mismo support No tengo habilidades con él No he desbloqueado nada con él Tu, 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 tu Vale, se están muertos También Vale, vamos a hacer focus a este cabrón Bueno, vamos a meter una bomba de peste Una cortina de humo aquí Vale Muerto Podemos hacer esto Si le matas Quito los dos cadáveres De puta madre, tío Así no se los comen, ¿sabes? ¿Fallas? ¿Fallas? Bueno No puedo pedir más Está bien Sí, tío No tocó ni una puta araña Tocaron solo gusanos Que está de puta madre Loco Ni una puta araña Las arañas estunean Envenenas No sé qué Tengo por culo, coño Se enfada esta, ¿eh? Si la cicatrizo Tóxica, coño Mira, te cicatrizo a ti, venga Qué tóxica Vale Fight through the fatigue Eh... Cuérdate Cuérdate esa herida Au Uh... Durito eso Cuidado Vale Vuelta a la muerte Ok Tú deberías morirte Ahí está Bien, chavales Bien Ha sido un cubil fácil Bien, coño Y no me dan maestría Dos de maestría Y me cura enfermedades Me da algo más ¿Qué pasa, Sidro? No me da nada más Entrago la posada por tener Curar enfermedades del grupo A ver Cubil de criaturas hecho Seres cósmicos Bauchado por la quemadura Agua rica en minerales Vale Vamos muy bien ¿Qué pasa? Sidra, 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 sidra Dos zombies ¿Te imaginas que me dan un puntito de maestría aquí? Sería increíble Oh Jeje Oh Madre mía Lo que pegas, ¿no? Y me dan maestría Dos zombies pochísimos Y me dan punto de maestría Tío, este equipo es muy bueno, ¿eh? Me parece muy bueno este team Que la alien no me gusta ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que a la diabla no le gusta? Combate Comida Si las amistades las tengo en la... Yo No sé de qué estás hablando, tío Cállate la boca Llamé a alguna jugarreta Pero bueno Consi ¿Qué pasa? Apoya, cabrón No seas tóxico tú también No seas tóxico Una pregunta ¿Esto mejora o cura dos? No, sigue curando uno Que rico Vale, muerto Vale, marquita Sí, sí Pegada ahí Voy a meterme aquí Una... Un cicatrizar Como un campeón Mira, 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 mira Mira, 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 mira Qué rico Ahí me la resiste Joder, qué hostias Tío, el sangrado es el debufo que más se mete en este juego, ¿no? O sea, el debufo que más te aplica en el juego es el puto sangrado Vale Esto es bueno también Vínculos positivos Tío, ¿me quieres dejar de dar comida asquerosa? Gracias Estrés Agüita rica en minerales Me la llevo Me llevo el agüita rica en minerales De hecho, ¿alguien tiene esa misión? ¿Eras tú? El cultista aguarica en minerales Vale, de puta madre, pues, para ti Y... Las hierbas estas son muy buenas, ¿eh? Voy a poner a ti Vale Sí, también Tiene algo de lógica, claro Pero aquí en todas las zonas meten sangrados En el fondeadero meten muchos sangrados Aquí meten muchos sangrados En... ¿Qué otra zona? Bueno, en la de fuego meten quemadura, evidentemente Pero también te meten sangrados Y en lo de la peste O sea, donde está el niño de la cosecha Meten más veneno y... Creo que un poquito de sangrado Pero muy poco Mira, me he reparado una rueda Exploración, no me interesa Combate La rueda La rueda Hostia En cono, chaval The loading house The loading house Triple en cono tengo Duro esto, ¿eh? Vale, esto me reduce el en cono Pero además me lo aplica No tiene sentido eso Nunca lo entenderé Como una zona que reduce el en cono También te lo aplica Para eso que no haga nada, ¿no? Creo que atrás renta más Sí, voy a dejarlo atrás Al estar de la cobardía Empuja Al recibir un golpe A aplicar al atacante Empuja ¿What? Vale Ese buffo es de este acto, ¿eh? Lo de empujar Eso es de este acto Vale, está muerto Vale Vale, atrás de este gilipollas Para adelante ¡And Wayne's! ¡Ah! Nice Aquí Yo qué sé Quitamos un escudo De estos ¡The enemy weakens! ¡Ah! 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 Un cauterizar aquí Como una catedral Vamos ¿Cuántas hay que utilizar? Está muerto ya Seis Vale Puertas de la muerte ahora Overconfident Is a slowly An insidious killer Brutal esa frase, ¿eh? Esa frase es tremenda Ven aquí ¿No quieres? Asqueroso Overconfident Is a slowly An insidious killer Nice Muerto Let it die ¡Ah! Tiene que haber tirado Una bomba de humo Bueno Puertas de la muerte Era para que no pegase Tío Con la bomba de humo ¡Ah! Ya tenía ceguera Chúpame la polla ¡Bien! Este equipo Me está gustando mucho ¡Ah! This work is noble But necessary Gente, ¿qué juegas? ¿Os gusta este juego? Resistencia a... Esa mierda Vale, perfecto No Pues nada Si no te gusta Me voy ¡Ahora hay! No ¡Ahora hay! ¡Ahora hay! ¡Ahora hay! ¡Ahora hay! Ya estoy Hola, buenas tardes 2 de maestría, 3 de maestría Más 4 que tengo, mamá A ver Fotosensibles Si le llamas a estar por encima de 75 Empiezas el combate con menos 2 de ataque Fredo, me cago en tus muertos Extenuada, si la vida está por debajo Del 50, menos 10 y demás Edonista está bien, micro expositivos Desfundado rápido Más 5 de velocidad en la primera ronda Joder 3 de maestría 2 de maestría Vamos a maxear todas las putas habilidades Cura hasta el 100%, elimina enfermedades Entrega hasta la secreción, vale Con el cuerpo limpio ya puedes volver al barro y la inmundicia 9 puntos de maestría Vale, la juerga estridente la voy a mejorar ya Cisne negro también Bueno, cisne de hierro Cisne negro por la cara Aquí habría que mejorar la cortina de humo El golpe abrasador El gauterizar A ti habría que mejorarte La medicina de combate Bueno, espérate La explosión nociva A ti habría que mejorarte Supongo que la maldición Elimina crítico La artillería bisal Y... Deberíamos mejorar Supongo que la medicina, ¿no? O la lluvia de magnesio Mete 3 quemaduras La lluvia de magnesio Aunque la medicina de combate Cura más Elimina todo Sí Lluvia de magnesio Perdón, medicina de combate ¡Dios! Acabamos de mejorar Una puta barbaridad Vale, vínculo positivo Esto aquí Edentina Fondeadero Y need Escúchame Posadas Tenemos un montón de pan Voy a utilizarlo, ¿eh? Vale, el freio se queda sin comer Por bobo Freio se va a quedar sin comer Voy a llevar las canciones estas A ver Bien, bien, tío Bien Vale, hay que más 6 whisquitos aquí Eh... Estos críticos Ahora voy a guardar para el final Y creo que ya, ¿no? Habría cuerpo a cuerpo 20% Esto podríamos ponérselo a A esta mujer Quitarme crítico Me quito crítico, tío Por un 20% extra de daño Sí, ¿no? ¿Cómo lo veis? Y poco más Yo creo Voy a guardar dinero Para un hospital Esto es bastante bueno, ¿eh? La granada de restos Y este 5% de crítico Pues se lo puedo poner a este mismo Sí, daño fijo 20% es bastante daño Vale, pues ya estaría Vamos a ir Eh... Siempre estoy probabilidad de velas Esperanza Encuentro resistencia Criaturas Olvidos Guaridas Ustias Curioseo Estudios académicos Me gusta lo del estudio del académico, ¿eh? Me gusta mucho el estudio del académico ¿Qué misiones me quedan? Ah, me falta un agua rica en minerales La tengo aquí ¿Qué otras misiones tienen? Bálsamo para quemaduras Golpe final a seres cósmicos No me gustaría si voy al Shambler Ya, eso sí Eso es una mierda Grande, joderica Por ese Prime, tío Muchas gracias por esos 5 meses Saluditos para ti Saludos, Crack 3 Visitos Ah... Pues vamos para acá, tío Ya está Vámonos aquí, ya está Bueno Patience Ah, envidia Esto Esto le das 3 Y esto le das 3 Y esto le da 4 Esto da igual Pero esto sí me jode, tío Esto me jode muchísimo Que metas 3 Me jode infinito Hacia superverso Cura 10% a esta mujer You can't carry no more La Argentina Hay un templo de héroe a la derecha De hecho, no puedo ir a ningún lado De hecho, no puedo ir a ningún lado Hostias Tenemos un problema gordísimo Vamos a bufar al boss No tengo manera de reducir el encono, eh Bueno Bueno, por aquí Tengo que ignorar el templo Vale Tengo que ignorar el templo Muy a mi pesar Si me como el templo Me como Aumento el encono Tiene que ser medio Y luego cualquiera de estos dos Académico O torre vigía No puedo ir ni al hospital Ni al templo del héroe Por el puto encono, tío ¡Qué coraje, eh! ¡Qué coraje, tío! Completé el objetivo de esta mujer Sí, coño, ya lo sé No puedo ir ni al templo Bueno, no importa El templo es lo que menos me importa Pero al hospital Sí me habría gustado ir al hospital Me habría gustado mucho ir al hospital ¿Esto me ha mejorado o no? No puedo utilizar esto Porque le meto estrés Bueno, puedo hacer esto Y luego se lo quito con... ¡Ah! Lo he mitigado Resista el stun Lo vi, bebé Nice 25% de precisión Duro esto, eh Para Con el fuego de los cojones ¡Vaya hostia! ¿No puedo utilizar la medicina de combate? ¿Por qué? ¡Ah! Me la han cambiado por esta mierda Hijo de puta Tuve que haber metido una peste normal aquí Hostia, se hay que quitar los 10 Muchísimo No puedo hacer nada, ¿no? Duro A ver, podría simplemente cicatrizarme ¡Ah! Se curan mutuamente las dos ¡Qué guapo! Y le curo un poco más Vale Esto ha sido una barricada, creo, ¿no? Gente, ¿qué tal vamos? Acto 5, eh Acto 5 La cura Ya, ¿pero qué me quito, tío? ¿Me puedo quitar la incisión? Que la incisión no la uso para nada Envidia, envidia, antipatía Vale, un puntito cada uno Está bien Tienen 12 puntos y ha salido negativo Resistido los dos Ave mar... ¡Oh, dale! Sí, puedo adelantarle a él No estaría mal de eso, ¿eh? Porque él tiene el cuchillo y no lo puede usar Para cuando está en primera posición Ya empezamos con las heridas Estáis pesados con las heridas, ¿eh? Eh... Pam, 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 pim, pam, pam Pam, 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 pam Al picadero Comienza mi pesadilla ¿Se viene? Podría haber sido más espectacular Ahí dentro de la peste 6 de peste Nice, coño El crítico, fuera Au Vale, sí que hay que cicatrizarlo, ¿eh? Qué rico Qué rico Se lo quitas Encima la curas entera Joder, les da por un ataque más Pastilla Te freno Joder Uno, dos y dos ¿Os queréis morir ya? Por favor, os morís Vale, remate No puedo hacer nada ahí Vale Vale, coño No, Citro A ti no era Sí que podemos adelantarlo, ¿verdad? Porque todas sus habilidades se aplican Vale, también tercera posición Y tú Todas tus habilidades las puedes aplicar desde la última posición también Vale, perfecto, pues sí Vale Vale, pues estudiar académico Supongo Hay que buscar combates realmente, ¿eh? Estudiar académico Aquí hay un encono Espero que sea un combate Vale, sí Vamos a estudiar académico Es un combate Perdón, es una zona limpia Vale, brutal El estrés no va mal, ¿eh? Ofréceme algo bueno Esto es un objeto de combate Ah, la sangre Y estos son vinitos Los vinitos no están mal para las relaciones, ¿eh? La sangre curaba y tal Lo cual no está mal Pero creo que los vinitos son bastante got Coaguladora ¡No! Casi lo voy a dejar Me cago en Dios Vale, ¿qué me ha dado? Uff Resistencia a la sangre Rentable Casi me cago encima Dejando los objetos Esto es un peculio Peculio Es que le he dado a dejar He hecho click Pero aún no se podía hacer click ¿Sabes? Casi me cago encima, tío Vale, vale, vale Esto me pone cachondete, tío Esto está muy... Si aquí pasa un objeto nocivo Meto un... Uno de peste más Con objeto nocivo Más perforación de tal Pero al fallar me puedo envenenar No es malo el anillo venenoso, ¿eh? No es nada malo Voy a quitar esto, supongo ¿Y esto qué es? Kit de fabricación de trampas No, thank you Resistencia de movimiento Al fuego Añado afuscación No es malo esto, ¿eh? Esto lo quito Y ya está Vámonos Y aquí habría que ir a la izquierda Luego a la derecha También podemos ir al centro Voy por la izquierda porque hay un combate Aquí, asegurado Aquí otro combate Bien Lo hicimos en encono Puto encono, tío Qué horror Vale, estos son zombies de mierda Y me pongan una maestría aquí, ¿eh? Vale, necesito un objeto nocivo con él Con ella Parar, 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 parar Parar, pastillas de freno Cortina de humo aquí ¿Puedo pegar atrás? No Y aquí tampoco puedo pegar Qué mala suerte Ojo, Siristian Con 17 ¿Stun por qué? ¿Qué me ha hecho? Ah, agarre desesperado Vale Grande, Siristian Por esos 17 putos mesazos Qué grande eres Wow, el cuchillo pega muchísimo 17 mesazos Tremendo loco ¿Qué hace el cuchillo realmente? Ah, vale Ahí va Cuidado Oye, ¿te quieres dejar de poner armadura? Qué pesado, tío Para Vale Qué pesadito con la mierda No deberías poner algo que te quite resistencia a quemaduras La rebelde, ¿cómo se llama? En el fuego Así bien cura sangrada Te puedes dejar quemaduras Así que más o menos Ponerme algo que me quite quemaduras No tengo nada O sea Algo lo pinto No tengo nada que prevenga quemaduras Esto Resistencia Quiero combatir Necesito combatir Pero no que me quites amistades por ello ¿Cómo odio eso, tío? No, el aceite quita a los demás Enemigos de élite El aceite quita resistencia al enemigo No te lo pone a ti Eh, voy a cargarme a esta gorda Primero Bien Esa peste de seis Vale, quítate ya la warrior Hay que mirarles, por favor ¿Regeneración de cuánto? De tres Au Cortina de humo aquí Va, que tiene el crítico Ah, no le he metido el segar Son ultra rápidos, eh Oh What the f... Vale Está muerta la cabra Vale, lluvia de magnesio Agh Resistió la enfermedad De puta madre Bien Ahora sí Doble ceguera Qué maravilla, loco Tírele para adelante Vale Ahora sí que te voy a reventar la cara, cabrón Eh... Esto no me... No No, no No voy a curarla ahora Voy a curarla con esto Let it die Vale, perfecto Está en la mierda Está en la mierda este tío ya Uf Está en la auténtica shit Uno de vida Muere Nice Tío, este equipo es increíblemente bueno, eh La tetera Vale Eso puede ser mucho veneno, eh Al golpear Tres venenos extras Con 25% de probabilidad Si la vida está por encima del 75 Más resistencia Resistencia al estrés Perder resistencia al estrés No me mola, tío Quita, coño Por el cambio el crítico este Fuera Ya está Hombre, igual era mejor que esto Vale, da igual La vaina va muy bien, Fredo Vale, aquí supongo que tenemos que ir a la derecha, ¿no? Ir hacia la izquierda y comer en cono Vale, ingreso al olvido Está bien Salpicadero Turcumisa, mi pesadilla Muy poco Cero Seminomina Tú Vale Va bastante bien la cosa, eh Espero que siga así Hostia, son rápidos todos ¿Voy el abrigo? No, magnesio no renta para nada 7 y 5 ¡Wow! 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 La puta peste, eh Lo que pega Empuja Aquí deberíamos abrir con un cisne negro, yo creo ¡Olé! ¡Qué rico eso! ¡Qué delicia! Y aquí una bombita de humo ¡Mierda! Quería la ceguera La marca está bien, pero la ceguera Y aquí esto Aunque coma estrés Me da igual Vale, sangrado Sangrado de 5 Eso duele ya, eh Vale, está muerto este tío ya No me hace falta ni pegarle Y podemos simplemente aplicar marcas aquí Y le quitamos el crítico ¡Qué rico! ¡Dios mío! Joder Con el escudo y sus muertos ¿Cuánto le pego? 7, chaval 11 Vale, esto va a doler, eh Yo creo Esta hostia puede doler No me gusta, de hecho ¡Auch! ¡Auch! 10 de sangrado Vale Quítatelo y cúrate ¡Uh, uh, uh! Vale, umbral Está muerta esta ya, eh En umbral de muerte Con esto está muerta Critiquín Critiquín Pues Critiquín Pues Critiquín De 6 Está bien 3 Ya están muertos los dos Ya están muertos los dos ¡Qué buen team, tío! ¡Qué buen team! Esto por placer 11 de peste 5 de quemadura 7 de peste 5 de quemadura La rompe escudos Yo no creo, eh Yo creo que el próximo personaje Es ser un personaje nuevo Yo estoy convencido De que el siguiente personaje Del juego va a ser nuevo No va a ser un personaje Del Darkest 1 Vale, tenemos espacio Para algo más Podemos poner una bomba de humo, eh No está mal Añadir ofuscación Está bien Pero solo un 20% de probabilidad Paso, tío Esto está muy bien, eh Esto está cojonudísimo De hecho, es mejor que esto Bueno, voy a gastar este Y lo gasto este ¿Tú piensas que los últimos dos personajes Han sido la Vestal? Personaje antiguo Y el flagelante Personaje antiguo Yo creo Y el único personaje nuevo Que tiene el juego Es la pirómana Nada más Todos los demás Son personajes Darkest 1 O sea, entraría perfectamente Un personaje nuevo Es que sería lo suyo Un personaje nuevo And Wains Pega más, coño ¡Stun! ¿El stun por qué era? Por el pugilista Toma ya Te has tuneado Vale Un DLC de pago Con 4 personajes No creo que metan 4 personajes O sea, no es fácil Desarrollar un personaje En este juego, eh En el 1 quizá Lo era más Pero aquí No creo que sea tan sencillo ¿Me he equivocado de adjetivo? Me he equivocado de adjetivo Soy imbécil Era para este Soy literalmente gilipollas Soy bastante gilipo 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 Nice 11 Vale, están muertos ya Estos dos están muertos ya Atrás no llego, ¿no? No Y esto no vale para nada Pues No llego atrás, tío Eso es verdad, eh Podrían utilizar personajes mods No tienen que pedir permiso Ten en cuenta que Lo que tú hagas de este juego Le pertenece al juego, no a ti Entonces Podrían Hombre, podrían hacer Algún tipo de mención Y tal Obviamente Como respeto Pero podrían Coger personajes nuevos De mods Podrían utilizar personajes de mods Sí Pero aún así Sería pues Hacer el personaje Balancearlo Toda la peña Toda la pesca Que bueno Supongo que eso es lo de menos Pero Cubil Vámonos al puto cubil Hace falta un arquero Un arquero Un arquero Un ballestero No estaría mal, eh No hay Tururu Oh, perros Bueno Vale, fuera Doge todo el mundo Cisne negro atrás Crítico Habría estado rico Hay un crítico Habría estado delicioso Habría estado jugoso Habría estado maravilloso Le puedo matar 4-7 La partida de puta madre Yona De puta madre Loco Dios, como me gusta Cortina de humo Me parece una habilidad increíble Buah, que buena es Me puede dodgear ese tío Así que mejor aquí La rebelde ocultista Y no me gusta en nada Yo no he dicho eso No sé De qué me estás hablando I don't know What you're talking about Shut the fuck up Muerto Vale Mente un buffito Y tú Yo que sé Cura la de No, arañas No Toma, le he entrado Vale Vale Me da igual Meterle Son imaginaciones tuyas Sí Cine negro Ah, no puedo pegar ahí Bueno Joder La ceguera, tío Fuck you, bitch Ah No Vale Vale, vuelta Por favor Parad Bueno Cauterizar Toma resist Ven para acá Asquerosa Bueno, te mueres ya ¿No? Las curas ni las estoy utilizando Pero no le han hecho nada Que rico Venga usted para acá Marcado además ¿Qué hace eso combinado? 50 años y el objetivo Ah Más 50 años y el objetivo Tiene marca Oye, parad, ¿no? Vale Me gusta Vale Puertas de la muerte Los dos Así no se come El uno al otro Bueno, el otro Uno no come al otro No se pueden comer El uno al otro Me gusta Nice Facilito Cubil ¿Qué es esto? Entrega la posada Para obtener Descuento de objetos Vale, nice Todavía dándole Sí Nos queda un ratillo Nos queda una región más Esta está a punto de acabar Pero queda una región más Tiene, hemos bajado todo en cono Que de puta madre A ver, de habilidades mejoradas Estamos a tope casi Después de actos cinco Seguirás jugando Lo dejarás Me gustaría hacer una run De los cinco actos consecutivos Esperamos Puede ser una locura Puede ser tremenda fumada eso Ey, 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 ey ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Wayne's Qué rico eso ¿Ocho horas? No, mucho más El primer acto es hora y media El segundo son unas dos horas y media El tercer acto serán tres horas El cuarto acto otras tres horas Y el quinto acto otras tres horas O sea, son unas doce, trece horas Yo creo Es una locura, ¿eh? Diez Vale, está muerta Hombre, no es algo para hacértelo Un solo stream A menos que tengas un directo De quince horas, ¿sabes? Ay, has sobrevivido con uno Hostias Cuidado Tomando una cervecilla Vale, perfecto Joder, con el revés carnoso Lo que pega eso ¿Muelto? ¿Muelto? Ya tiene marca, ¿no? Ah, me da puñito Hola Hola Gracias Muestra, un saguichillo normal y corriente Tío, aún pienso que la cámara está aquí Joder Joder Quería meterme un trago de cerveza aquí Gracias, Godvic Sí 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 Joder Hmm Que tío más pesado Tenía mucha hambre Se ha notado que tenía hambre No sé si lo habéis notado pero tenía hambre Ponte esto Vale, ¿quién quiere utilizar bálsamos de...? Amiga Espérate, ¿qué hay que hacer? Guarida Tenemos velita ahí Rueda Vamos para la derecha, a ver qué hay Vamos a la derecha No voy a hacer la guarida Evidentemente Encuentro ayuda Vale, perfecto Se te ha visto esforzado ya, tío Me lo he comido duras penas, no me gustaba Gente, yo tengo un problema, ¿vale? Y es que como muy rápido No sé si a vosotros os pasa No sé si sois de comer despacio Yo como muy rápido O sea, yo no he terminado de tragar Y me meto más comida ¿Sabes? Como demasiado rápido Como extremadamente rápido ¿Esto qué es, coño? Si la cantidad de comida en el inventario mayor que 10 Tío poniendo por la ley de determinación ¡Uh! What Pero comida tengo muy poca O sea, siempre ha sido un problema que he tenido en mi vida Bueno, en mi vida Tampoco es un gran problema Es una cosa que Mi familia siempre me lo ha dicho Me ha dicho, me ha dicho Es que comes muy rápido ¡Fredo! ¡Está puto enfermo, tío! Disantería Menos 20% de vida máxima Al entrar a una región Esto se acumulaba, ¿no? No, no creo que se acumule Eso, que siempre me han dicho Que como demasiado rápido Entonces me da hipo Me enyugo Se me cae la comida aquí Comer más lento y todo Pero Si me lo han dicho Come despacio Mastica, no sé qué Pero Engullo como un pato, tío O sea Engullo como un pato, literal Y sigo tragando, ¿sabes? No veas como como pollas, tío Homero vibes Literal, ¿eh? Vuelto ¡Bum! Vale, vamos fatal De... En serio No ha hecho nada esto Qué mierda de ítem Qué puta mierda de ítem Está cegado Tienes que fallar Eh... Tenemos un problema Y ya, güey A ver, podríamos pegar aquí Y diréis, ¿por qué no le curas? Porque no se lo merece Nada, sí que le voy a curar Hermano, que tienes dos cegueras Y te las has pasado por el culo Se ha pasado las dos cegueras Por el nabo, ¿eh? Qué cerdo Y aquí tengo que utilizarla Esto, pero... Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Esta entra ya En Puertas de la Muerte Vale, doble ceguera A ver qué pasa ahora Ese objeto es una mierda Tío Qué locura No hace nada ¿Puedes fallar algo Con los tokens de ceguera? Llego a ser yo Y lo fallo todo, ¿eh? Absolutamente todo Estoy fatal de... De estrés, ¿eh? Vale Otra cervecita Bueno, ha fallado un ataque Vale, el único El último Está bien Vale, se agradece Al menos que el último Lo haya fallado Se agradece Se agradece, tío Vida máxima No El objeto ni de coña 100% de daño Depende Eso depende muchísimo A ver, este objeto No es nada malo, ¿eh? 100% de daño Para combates cortos O sea, con trash mob Está muy bien Pero no para voces Ni de coña para voces Es que ni de coña, vamos Voy a poner esto a ti La disentería Espero poder quitármela con... En la taberna Espero que me den una... Un barril de esos De sanguijuelas Estaría increíble Que me dicen el barril De sanguijuelas Vale 35 Chucherías Porque me sale una posada De las que curan enfermedad También estaría bien Gente, cuarta región Vamos ya Vamos a acabar Sobre la una de la mañana Creo Esto me da igual Esto sí que es una mierda Y nocturno Si la llamo está por debajo de 50 Velocidad Si la llamo está por debajo de 15 años No está mal Para Alfredo Maestría Bien La canción ribereña Vale, la disentería Esa que quitarla ¿Me das el barril? No me lo han dado Putada, tío Vale, necesitamos un objeto nocivo ¿Verdad? Nos hace falta esto Creo Para ti Para esto Aunque tengo que usar esto primero ¿Verdad? Para poder gastar la misión Tengo que usar 4 A ver ¿Hay bálsamos aquí? No hay putos bálsamos aquí Vale Vamos a utilizar esto Bien Cuidado el estrés, eh Vale Acabamos de mejorar un montón Las relaciones ¿Cómo estáis de relaciones? A ver 16, 18, 13 Fredo se llama Alconsidero y con Godvick ¿Y vosotros? Estáis a tope, ¿no? ¿Y tú? Vale Perfecto, tío Una pregunta Si llegué a una posada Y terminé la expedición Y quedé con 45 velas Si no gasto ninguna Se guardan No, tienes que gastarlas Obligatoriamente Scavit Siempre al empezar La siguiente run Te obligan a gastar las velas Siempre, siempre, siempre Eh, la comida la guardamos Supongo Cinco puntos Cinco puntos Va a subir la luciérnaga Por si acaso Luz de chimenea Luz de chimenea La cual es indiscriminada La ciencia No Explosión de Tengo muchas marcas Podría aprovechar la explosión Desorientadora Quitarme la ayuda De magnesio Y ponerme la explosión Es bastante buena Puedes tunear Si el enemigo tiene marcas Ah, pero con un 25% De probabilidad No es que me motive Mucho eso Esto sí me motiva Junto con la sed de sangre Estas dos habilidades Me motivan bastante Y no las estoy aprovechando Vale Entonces La misión de esta tía La vamos a mandar a la mierda Me da exactamente igual Ponte los heteronocidos Para que se active este Y tú ponte esto Quítate esto Y... ¿Qué más hay aquí? Que podamos comprar Para el último nivel Aquí habría que comprar cosas, eh Acumularlas Esto de la comida Si la comida En el inventario Es superior a 10 10% de probabilidad De terminación Entonces Podemos comprar comidita No está mal Tenemos 8 Y podemos ir acumulando Eh... Voy a comprar bálsamos La uero no es malo, eh Y de aquí nada más Ya estaría No me han salido cerdetes Qué raro, ¿no? Eso está muy bien Aquí conseguiríamos Un montón de velas Vámonos Mis panitas Última región Pasión De gavilanes Cura y cura Ah, no Cura y elimina Me quitan estrés Hay que utilizar eso, eh Oh Mamá Qué bueno Todo lo que me han dado Qué bueno Vale Habilidades Contigo Hay que utilizar Esta mierda, ¿vale? La explosión esa está muy cojonuda War never change Y esto también estaría bien Vale Tenemos un templo del héroe por el medio No tenemos encono Podemos ir por el medio Aquí tenemos un encono Y un hospital Encono y... Perdón Héroe y hospital Vale Por el centro, chicos Encuentro de ayuda Está bien Vale Hombre, hemos mejorado un montón Las relaciones con el libro ese, eh Ese libro es impresionante Más comida Exploración está cojonudo, realmente Explorámelo todo, tío Para poder ver bien el camino Mira, había encono aquí en medio Hay un cubil arriba Pero del cubil voy a pasar Encono aquí Qué rabia, tío Y aquí también hay encono Por lo cual de aquí Habría que ir al hospital Ingreso al olvido está muy bien Vale Uy, agua pura de esta Agua bendita Más bálsamos Exploración Objetos de combate Objetos de combate A ver Esto no es nada malo, eh Esto no es nada malo Pero no Y esto tampoco lo quiero Vale Templo del héroe Gente, vamos de puta madre Llegaremos a ver al boss Eso me haría feliz Eso me haría bastante Me haría la cama muy feliz con eso ¿Esto qué coña hacía? Ah, vale Cambia las posiciones Y stunea Vale, uff Es verdad Con 20% de probabilidad El stune No es gran cosa eso, eh 2 a 4 Inmuno el movimiento Ya verás el focus Que le van a hacer aquí Vale He muerto Se tienen 9 de esto 9 de peste Mamá Vale Eso ahí está bien Remata este Y aquí metemos una peste, ¿no? Ah, no llego A ver Resistió el stune Déjame ver una cosa Lo estoy entendiendo mal Está mejorada, ¿no? Ah, no Aún no está mejorada ¿Cuánto objetivo? ¿Cuánto objetivo? Vale ¡Hostias! ¡Qué puñalada! Si no me he mejorado la explosión esa ¿Para qué coño la quiero? Voy a caerme con la UV Magnesio, ¿eh? No me he mejorado la luz que me resulta más útil ahora ¿Y he mejorado esto? Sí Esto es muy bueno también Esto puede ser un finisher muy cojonudo Bueno, paro de lutear cosas con la babosa, ¿eh? La babosa está muy rota Mira, comida me han dado ahí Vale, terminamos la historia con... Tú has terminado ya Terminamos la historia de esta mujer Capítulo 4, creo Vergüenza y exilio Te tiraban cacas o algo así, ¿no? Expía tus pecados de cobardía Asimismo me quito estrés Y esto... Me pongo dos tokens que no sé lo que hacen Cobardía otorgante Siempre está en probabilidad de esquivar el próximo objeto lanzado Ah, vale Vale, ahora supongo que esto ¿Esto qué es? Una aflicción exasperante Ah, pero aparecen nuevas Hostias lo que me quita Hostias Oye, 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 oye Para, 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 para Estoy fuera ya, ¿no? Ya está Tenía que ocurrir esto, supongo Así Adelante dos, elimina No sé yo, ¿qué pasa, coño? Momento El templo del héroe quita Quita en cono Quita en cono El templo del héroe Qué fuerte ¿Habéis visto? Me ha quitado en cono, creo Creo Me da resistencia Dos élites Bueno, acto 5 es normal Joder, Seguere Me cago en Dios No hay mucho daño Vale, muerta Uh, Stun Qué rico Jeje Tira para adelante Caraculo Crítico de 15 Me ha hecho el perro Are you jodiendome? ¿Qué pasa, Amador? No, no, no Estamos ya cerca Estamos ya en la última región Directos al último boss Joder, pero ¿Qué son esos críticos? ¿Qué pasa con ese perro, coño? ¿Qué le han dado de comer? Pensad que el equipo es una pantomima Este equipo es increíble Es mi caso Este equipo funciona muy Pero que muy bien 11, 6 Está muerto ya Este equipo En su siguiente turno Está muerto Este equipo únicamente Tiene problemas de estrés Nada más Pero si consigues Mantener el estrés bajo De alguna manera Es muy versátil Tienes bastante daño Daño muy constante Muchos dots Daño en la backlane En midlane Puedes mover a los enemigos Daño en área Curación Mitigación de De buffos O sea No sé Me parece un equipo Súper Completo ¿Sabes? Es un equipo La hostia de bueno Vale Vale Hospital Es muy bueno esto ¿Dónde está la enfermedad? ¿Dónde está la enfermedad? Quedarme sin dinero Quedarme sin dinero No puedo quedarme sin dinero Es una locura Quedarme sin dinero Es una locura La última taberna Me pueden dar muchas cosas Que me vienen bien Para el final ¿Mi personaje favorito? No tengo ninguno favorito Me gustan mucho todos Hay personas que me gustan menos Como el oculista ¿El oculista? El oculista El cultista El oculista El oculista no me gusta mucho La saltatumba Está bastante bien en este parche Pero tampoco llega al nivel de los demás La piromana Tampoco es de las mejores De los que más me gustan Son el flagelante El El jester El Bufón El leopard El bandolero Tiene eso Un oculista Ya tío Sería interesante ¿No? De cojones Voy a cegar a este Que no quiero que me meta La doble trompeta La odio Conta mis fuerzas Ah bueno Está muerto ya Joder Crítico de 15 así Sin vaselina ni nada Hostia Se lo ha curado Quería curarle Bueno está bien Claro es que El ataque de esta Le cura los debuffos Nice Buen fallo Qué rico Ese crítico me lo quitas Ahí está A ver si pego aquí Le curaría esto Está bien Vale Puertitas de la muerte Para afuera ¿Dónde es mejor gastar Las velas? Oh Eso ya depende De lo que tú quieras Adam Depende Quieres personajes nuevos Desbloquealos todos Te gusta una compo en concreto Maxeales a ellos ¿Sabes? Súbeles Las mejoras A la compo Que te gusta Que Quieres mejorar el camino La carreta Es que son muchas cosas Que tienes que mejorar Yo hago un mix ¿Sabes? Yo cuando acabo las partidas Hago un mix Mejoro un poquito Los personajes Les doy uno o dos puntos A los que me gustan O a los que quiero utilizar En la siguiente run Mejoro un poco el camino Mejoro un poco la carreta Y luego guardo un poco de velas 10, 20 velas Para desbloquear objetos Reliquias Objetos de combate Tal Un mix Y cuando tienes ya casi todo eso Pues recuerdos La pestaña de los recuerdos Un poquito de todo Parad por favor Dejate machacarla a ella Porfa Mete una cura tocha Márcatelo Vale, puedo hacer esto ¿Por qué hago esto? Para poder hacer esto Y poner el personaje Más a tope Y contigo Le quitamos eso Y estaríamos perfectos Vale, perfecto ¿Cuánta comida tenemos En el inventario? Tenemos Una Siete Ocho, nueve Tenemos diez Por lo cual Se nos activa la carreta ¿No? La carreta no Esto, barriles de comida Si la comida en el inventario Mayor o igual a 10, 10% de probabilidad De determinación, eso está guay La determinación es lo del colapso, ¿sabes? Un 10% extra Está muy bien Vale, zombies de mierda 4 además Que pesado, y 2 élites, por lo menos este ¡Y WANES! Nice Muerto A ver si está muerto también A ver, ¿el trata es de palante? Resistencia a todo ¡Dios! Es una bestia 6 Muerto Muerto también Y este es por pegarle, ¿no? Muerto ¿Puedo curar a alguien? No Sí, sí La esperanza bastante random Pero pues Chequese Vale, más dinerito Necesito mucho dinero, ¿eh? Para la última taberna Voy a comprar todos los potenciadores que haya Para ir al boss final Hasta el culo, ¿sabes? Después de cada ubicación elimina el 10% de enfermedad Esto es diligencia Comida Voy a llevar esto solo por la comida, yo creo Esto no lo quiero Esto no lo quiero Esto no lo quiero Esto no es Malo Esto no lo quiero Tengo demasiadas cosas ya, ¿eh? Voy un poco hasta el culo Voy un poquito hasta el culo, gente Comamos de ítems Esto voy a guardarlo para el final Supongo que esto lo tiraré Bueno, voy a tirar lauda, ¿no? Ya estaría Voy a tirar el barril Me gusta, pero bueno, lo voy a tirar Hostia En cono Aquí también más en cono Hay que ir a este combate, entiendo, ¿no? O al olvido El olvido, oasis Puede ser un buen camino, ¿eh? Olvido y oasis Objeto de combate Vinos extraños Vinos extraños ya no Objetos de combate La sangre Hipocondríaca ¿Eso era bueno? No, es malo Joder, pues no me cabe la sangre, tío Porque tengo tantos bálsamos curativos Ah What? Tengo tres bálsamos curativos Voy a tirar uno Voy a quitarme esto también Vámonos El espacio alimentario está a tope Aunque parezca mentira Está a tope A ver, podríamos ir hacia aquí Realmente Resistencia Que es mucho mejor que el olvido Y acaparador Aquí perderíamos una armadura Aquí perderíamos una rueda Sí Resistencia Más acaparador Y ya estaría No, no, no Ya está No hay más La carreta está a tope No, mentira Me queda Me queda una mejora Que me da dos huecos más Máximo 28 Me queda una Si no me equivoco Aquí hay que pelear ¿Queráis o no? Mamahuevos Ahí, dale Hay que matar al invocador, eh Y al de atrás también A los dos Bien 8 y 7 Mamah Vale, está muerto este tío Qué rico Perfecto, tío Qué buen movimiento ¡Je! Qué buen turno, eh Qué buena ronda, mejor dicho Cortina de humo aquí Joder Metele la ceguera, tío Fuck you No, atraelo Vale Y aquí delante Te comes esto Ya estás muerto, crack Y no le han puesto ni un solo buff a este tío Qué maravilla Y ahora a reventarlo Au ¿Quién dudaba de este equipo? ¿Cómo nos lo pasemos, tío? Con este equipo Me vuelvo loco Me vuelvo loco, eh Me vuelvo loco Qué paliza, tío Uh, esto es buenísimo Ese objeto es muy bueno Aplicar al atacante Daño hacia abajo Vulnerable O stun Perderíamos 20% Al daño ¿Cómo lo veis? Quitar más 20% Al daño Por aplicar esto al atacante También A ver Se lo podríamos aplicar a otro A este, por ejemplo Total Le van a pegar a él también Sí, mejor, ¿no? Y... Rentaría ya quitarnos cosas Yo creo No, vamos tal cual Con lo que tenemos A por el boss Acá parador Palsito, nice Joder, élite Bueno Vale, que son estos mierdas Y waves Vale, muerto este tío ya Estás muerto, hijo Uff A masterstroke Se ha stuneado Por pegar Ole Ole, 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 ole Con el nuevo trinket Vamos a quitar ese crítico Que no me gusta nada Y aquí Hostia Coño, kille ¿Qué pasa? ¿Qué estoy jugando? Pues Hello Kitty Online ¿Qué te parece? ¿Qué haces por aquí? Qué sorpresa, ¿no? ¿Dónde has hecho a mí, tío? Y me pega, tío Tócate el nabo Tócatelo Tócatelo, tócatelo Vale, más dinero Vale, más dinero Vale, vámonos El acaparador Puede tener cosas interesantes Este mamagüevo El trabajo El trabajo te tiene sin vida ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa nuclear? ¿Cómo estás? Vale, eso lo quiero Es mucho mejor que el anillo Lo bueno es que tiene perforación Igual me quito la taza Realmente Porque esto me da perforación Con un geto nocivo Aunque Supongo que esto me lo cambiaré, ¿no? Uf, perforación es muy importante, tío No, voy a ser así Voy a ser así mejor Esto no me lo puedo quitar, ¿eh? Esto no No Curación con habilidades No Resistencia a movimiento y astuns No sería un maldita en ese, ¿eh? La piedra afilar me la tengo que llevar Me la tengo que llevar Y creo que nada más Esto no puedo llevármelo No me cabe Bueno, puedo tirar esto Y poco más, chicos Estimulantes No está nada mal Bueno, ya está Bastante bueno este, tío, ¿eh? Y ese trinket Bastante bueno, tío Más dos de año infligido con eso Perfecto Es un 100% siempre No es una probabilidad como el otro Aunque el otro te daba penetración De peste Que también es buenísimo Para que no falle nunca, ¿sabes? Porque a saber si el boss final Tiene resistencia a la peste Vale, mierda seca este A ver, mierda seca Ajá Seis Seis Altar de la cobardía Eso le daba Que te empuja, ¿no? Y regeneración de diez Qué puto cerdo eres Vale, daño hacia abajo con marca No está mal Eso es terror Vale, se cura muy poquito Que rica esa cortina de humo Hombre, narro Si no juegas Es normal que no te enteres No te preocupes Ya lo irás pillando Doce Está muerto Bien Otro fallito por ahí Podemos deshacernos de ese cuerpo El daño es bastante bueno Buena mitigación Cortina de humo, por favor Bien Seis Catorce Estabas pegando una pequeña paliza, ¿no? Hostia, le está entrando a este tío Una pequeña paliza Se queda uno Tócate la polla Vale, no me jodas, ¿eh? Vale, quítale eso Vamos ¡Qué paliza! Y ni estrés ni nada Me ha entrado Qué pedazo de equipo ¿Qué es este equipo? Uf, perforación de todo Vale, no me va a llevarme nada de eso El último trinque no es malo, ¿eh? El de la resistencia a todo Vale Y... Podemos tirar... ¿Podemos tirar algo? Es mi pregunta Necesito tirar algo Voy a tirar dos chuches Igual me arrepiento, ¿eh? Pero bueno Ya está, gente Vámonos a la posada Y de la posada Al bot final A ver cómo salen las cosas Vamos a quitarnos esto Y vamos a ponernos contigo Esto, supongo Luego el nocivo No sé si quitar No, tengo que dejarlo A ti te pondremos sangre Yo creo No, te voy a poner esto Y la sangre Es que la sangre Tampoco me hace falta con nadie Bueno, más que esto Es mejor esto Bueno, es que quitarme el nocivo Pierdo daño, ¿eh? Si me quito el nocivo Me queda aquí una botella de sangre No le voy a dar uso Y me quedará un bálsamo aquí Que me voy a arrepentir de no llevármelo Seguro Pero esto es bastante bueno No me queda otra Uh, otra agua bendita Aquí viene a no poder llevarlos Bueno, puedo gastarlas Puedo gastar esto y esto En los combates que vienen ahora Porque tengo repuestos Y un poquito de pan Vale Vale, se viene la montaña, tío Acto 5 Voz final del juego Eh, llegamos con un equipo Que no es nuestro main equipo No es nuestro equipo Favorito Ni muchísimo menos ¿Cosas buenas? Uf, mal de ojo a Fredo No está nada mal eso, ¿eh? Nacida de las sombras No está nada mal Y Godvik Bueno Al menos no son cosas malas Velitas ¿Esto qué era? Menos 6 Bueno, pues Fredo Aperta algo más Bloqueado por austero Bueno Ok Tenemos Mucho de esto Así que vamos a ponernos Y tenemos 6 y 4 Vale, 6 y 4 son 10 Esto puedo tirarlo Tenemos la determinación Inicio la ronda Con bloqueo y dodge Y 3 de velocidad Daño y crítico Te lo llevas tú del tirón Vamos Crítico también Y crítico Aquí y aquí Me da igual Vale Ojo de águila Uf Habría de tipo a distancia 10 de crítico A distancia No Ah Qué pena Tiene un montón de crítico Esta tía, ¿eh? ¿Cuánto crítico tiene? Mira, tiene por habilidad de crítico Empezar la ronda Un 10% Y luego tiene 6% Más de crítico Ok Qué pena que sea a distancia Joder Pueden seres cósmicos Me puede joder Ya, pero ¿qué hago? Nada, pero esto Simplemente es 3 Bueno, me puede joder Vale Ese de sangre Tiene que entrar Y... Esto habría que quitarlo El saquear No lo voy a utilizar Podría poner esto Para huir O esto Eliminar la sequera En los aliados Esto es muy bueno Yo creo, ¿eh? Luz de chimenea Voy a ponerle esto En lugar del saquear Un poco más Yo creo Nos quitaremos la lluvia de magnesio Y nos pondremos Lo que sé La ciencia Me tuve que haber mejorado Alguna de estas O los vapores No, los vapores no El lápiz de prevención Posiblemente Bueno, en fin El carrocero A ver Hay buffos aquí Buffo de velocidad De resistencia Eliminar peculiaridad Negativa Hizo la ronda Con... Con esto Tengo que gastar Todo, ¿eh? Y resistencias También Vale Eh... Resistencia quemadura ¿Quién tiene menos? 30, 30... Todos tienen muy poca Para ti mismo Iniciar la ronda En sigilo Pues alguno de los de atrás Supongo Velocidad ¿Quién es lento? Tú tienes 10 4, 5, 4 A ti Por si tienes que curar ¿Qué más hay? Madre mía Un pedazo de preparación Estamos haciendo aquí, ¿eh? ¿Tengo estrés con algún personaje? No Podría intentar eliminar peculiaridades Fobia de seres pelágicos Saqueadores y cósmicos La puta que parió Tanatófobo Esto sí Austera Hipocondríaca Vale Tanatófobo Fuera Bien ¿Qué más podemos hacer? Menos uno de velocidad No, gracias Pues poco más Tíos Ya nada más ¿No, chicos? 6 y 4 son 10 Tenemos suficiente comida Para la determinación Whisky Voy a eliminar otra cosa A ti Austera Vale Y... Te curo entera Crítica Además Mejoro esto Ya está Vámonos La montaña Quinto acto No sé cómo va a salir esto, ¿eh? Uff Por favor, que sea todo bueno Pasión Curas al golpear Y la cerveza elimina todo A Siroga Esperanza Vale, eso quitas 3 El golpe le da daño a Itan Uff La explosión de veneno Le da daño a Godvig Esto elimina esto Esto elimina esto Guau ¿Qué pasa, Godvig? ¿Te vas ya? Joder, el bot final, cabrón Esto cura un 10 Elimina todo Vale ¿Te vais a ir ahora, bobo? Si es el puto bot final ¿Dónde vas? Esto huela a que se espere, coño Vos final, loco Vale Aquí La explosión tal A ver, esto me lo voy a llevar ahora Luego lo cambio Y aquí vamos a quitar esto Y vamos a poner la luz de chimenea Vale No he visto nada Del último, no No he visto nada Del último, vos Venga, Godvig Chao, tío Hasta mañana Espérate, esa entrada Esa entrada normal No estoy poniendo la pisa de prevención En lugar de esto Hubo otra cura Elimina todos los signos positivos Voy a poner esto ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Es el bot final ya? ¿No hay combates? Yo te voy a ver Mientras arreglo a mano 140 citas desordenadas Por convertir un Dock X Algo de T No me entero de nada, Julián Pero disfruta, hermano Vale, voy bien No sé si ponerme lápices Igual Gasegador es mejor, eh Tuve que haberlo mejorado Vale Para adelante, chicos No hay combates No hay combates No hay combates Si que hay Sí que hay Hay un de este aquí Mira, a la derecha Hay un combate No me jodas Para, 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 para Esto es un combate Me caon tus muertos Pensé que no había Y no sé si he elegido He elegido el bueno Que tienen debilidades Vale Era demasiado bello Para ser cierto, ¿no? Que no iba a haber combate Era demasiado bonito Para ser cierto Y digo, no va a haber combates, tío El bot final directo Pero no Tiene que haber Conchesumadres aquí Dando por culo Ehm Este está muerto ya, ¿no? No Y tú Seguro que fallo Si le pego Hay que intentarlo Bueno, le quitamos el dodge Vale, nice Falla, por favor Joder Podrías haber fallado, ¿eh? Conche tu madre Que todo punto de estrés Suma, tío O sea, cuenta No suma Claro que suma 13 de peste Le acabo de meter 13 de peste Mmm No le entro el daño Hacia abajo Que pena Bueno, quieres fallar, loco Los dos toques de crítico Te los ha pasado por el forro Cerdo machista Improved Improved 21 de peste Mamá Te juro Los toques de ceguera En el enemigo No Son una cosa Bastante horrible A ver Bueno, tengo determinación Aumentada, ¿eh? Podemos tener suerte Vale, primer combate Sencillo Fácil Rápido Queda otro, ¿no? Queda otro Ahí es que está Hijo de puta Han jugado con mis ilusiones Coño Gente, qué nervios Vale, hay que matar a estos conches Su madre primero A este habrá que cegarle o algo Pero a estos primero hay que Focusearle esa puto muerte No ¿Esto qué es? Daño hacia abajo Aquí Joder Vale Se queda, porfa Vale Esto está muerto ya Ocho Ocho de veneno con un golpe Me parece una locura Vale, que puedo tomarme una cervecilla ¿No? Vale Eso me levanto ¿Estás tuneada? De puta madre Falla, 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 falla Bien Bien, gracias Aquí va a entrar una cerveza Yo creo, ¿eh? Vale Me reduzco un poco todo Esta está muerta ya Me quedará este cabrón Vale, doble ceguera Bien No llego atrás, ¿eh? Bien Bien Me merezco la cervecita, ¿no? A ver, quita eso, anda Vale Voy a curarla Vale, un cegador o algo Bien Actuó primero Que de puta madre Uff Que no pegue, tío Vale Que no pegue Que no pegue Que no pegue Sería perfecto que no pegase Vamos 50 Qué equipo Qué equipo Este equipo es mejor que el otro, ¿eh? Este equipo es mejor que mi equipo Este equipo es increíble Pues ya está Vamos al puto boss final, ¿no? No hay más conchesumadres aquí delante El otro era Leproso en primera posición Bandolero en segunda posición El Jester en tercera posición Y la Vestal en cuarta posición Yo recuerdo nuestra primera reunión En los pasos de la universidad Tu eres golden Lido desde dentro Con el brillo de potencial Finalmente, mi amigo Yo vería ese potencial Realizado Es hora de reclamar el mundo De tus malas Con tus derribuciones Con la defianza The equation Must be balanced Must be balanced Qué cojones es el boss final, tío No lo he visto, eh Os lo prometo No lo he visto The darkest dungeon Bueno, si perdemos, perdimos No pasa nada, tío Uf, qué épico Dios Qué guapo Qué cojones es esto Dios, qué épico Jugos gástricos Al final del turno Tres de peste 175 de vida Cuerpo de trabajo Tiene cinco ataques Tiene cien de resistencia A la peste, tío Bueno Un poco mierda abrir así, ¿no? Resistencia a merma es 40 No tiene mucha resistencia a la merma O sea que si meto esto Le dejaré en 67 La resistencia a la peste Me la va a bloquear Tengo que probarlo De todas formas Vale Le doy daño a él Reflujo ácido Resistió Muchísimo estrés Muchísimo estrés, eh Solo le entró a la marca ¿Ataca a quien le ataca? O es idea mía Tío Se lo tanquea todo, eh Lo resiste todo Voy a intentar con un cegador O voy a full Voy a full, eh Alguna peste le entrará Amarra ¿Qué ha hecho? No ha hecho nada Joder Lo resiste todo 4, 1 Vale, voy a pegar con esto Y meter marca Bueno, esto mete marca, ¿no? Esto mete marca 100%, creo Catabolizar Ah, transforma la peste Que tengan en daño, creo Jugos gástricos No sé si meter la curilla aquí, eh No Alguna peste entrará Ahí está 13 Alguna peste tenía que entrar Vale Vulnerable Bueno Vale, daño hacia abajo El equipo aguanta Muchísimo, tío 30 Vale Esta primera fase La estamos reventando, eh Vale Primera de 4 Te imaginas que tenga 4 No me digáis cuántas tiene, ¿vale? Que sea sorpresa Vale Doscientos Doscientos Tú sigues Este va a ser como el cuarto boss Está preparando un golpe potente e inesquivable ¿Y eso cómo lo evito? ¿Cómo evito ese golpe potente e inesquivable? Ay, señor Esto no le vale porque este tío no sangra Oye, podría spamear esto ¿Cuántas raíces de ser sangrado tiene? Tiene muy pocas raíces de ser sangrado, eh Bajando la vida ¿Hasta aquí? Ah, claro Hasta ahí Hostia, eso es mucho Eso es como 30, eh Pues como lo pegué Ahora estoy fuera Va a pegarlo ahora, parece Hostia, se hay que bajar mucho Pues hay que bajar muchísimo, eh Mermas Tiene 40 resistencias Vale, le ha entrado todo ¿Le entrará también esto? ¡Vamos! Mirada codiciosa Me ha roto todos los tokens Qué hijo de puta Vale, tengo que meter marca, yo creo Ah, me ha robado los buffos Hostia, es verdad Me ha robado todo Vale, puedo quitarle el crítico Con la marca La putada es ¿Me da turno para pegar? Sí, me da turno Bien, le he bajado Más peste 16 No tiene marca Deberíamos meterle marca La marca siempre Para que esta pegue más Siempre, tío Eh Necesito curarme Ya, ya, ya Tengo que bajar la vida Sí, sí Necesito curarme, tío Me ha resistido el fuego Fallado, tío Hostia, me la está machacando Me la está machacando, tío Vale, pero No sé si me va a dar tiempo Hostia, como le pegué a ella Igual me la mata Pues tengo que pegar Quiero o no Bueno, eso no quita el veneno Quita los tokens negativos Nada más Tengo que pegar No, no puedo hacer más No pegas aquí, porfa Vale Combatición debilitante No 5 a 11 Está 50 de vida Mirar debilitante Estaría bien, ¿no? No, no, no Hay que pegar, hay que pegar 4 a 8 A ver, puedo meter una curilla aquí Y subirla un poco O lo guardo por un momento crítico Mejor Ay, no tuve que haber utilizado eso ¿Verdad? Vale, ha bajado Vale, sí Vale Me ha dado tiempo 30 de daño Qué guapo, tío Al dios aborrecible en su trono Tus fracasos hechos carne No puedo pegar cuerpo a cuerpo ¡Mil de vida! ¿Cómo bajo mil de vida? ¿A quién pego? Esta es una unidad nueva, eh Proclamador, este es nuevo No sé qué hace Le pego a los bebés Tío, me cargo a los bebés Hostia, cambia Han cambiado de sitio entre ellos No puedo pegar, macho Esto no puedo utilizarlo ¡Ah! ¿Qué he hecho? Ah, no, está bien, está bien Terror No mueras, eh, por favor ¡No puede ser, tío! Ninguna puerta de la muerte ¿En serio? ¿Mueres a la primera, loco? Qué injusto A la primera, tío Tiene que haberla curado Pero qué voy a saber Tres a cinco No Va a invocar más, ¿verdad? ¿Verdad? Se va a quedar a uno de vida Cúrate Eso tenía que haber Tiene que haber tirado la cura aquí, tío Está muerto el bebé Empréndate a tu fracaso ¡No, no, 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 eh ¡Ah, vale! Creí que se había bugueado Creí que se había bugueado Empréndate a tu fracaso Solo yo tengo el dominio sobre este cuerpo Qué misterio me aguarda Al caer a él Seleccionale a él A la tumba Un shambler Por la cara Es mío que podrá hacer daño a lad Bueno, pero a ver Tampoco me chivéis el combate Dejadme Gracias, pero Dejadme a mí Mil de vidas ¿Cómo le quito mil de vidas, tío? No puedo hacer nada ¿Por qué no puedo hacer nada? Yo no he preguntado, eh De hecho, dije No me digáis nada Lo dije al principio O sea, lo agradezco y tal Pero No quiero que me digáis qué hacer Sino que tiene gracia Sentados aquí a jugar vosotros, ¿sabes? Dejadme a mí Dios, el estrés ¿Cómo sube, tío? Vale, no puedo pegarle Pero podré meter debufos Peste 857 de resistencia Ja, 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 ja Vale Lo voy a matar mañana Y no puedo curarle, ¿no? Dios bendito Me lo mata No puede curarse No puedo atacar No pasa nada 32 No Bueno, te voy metiendo venenitos Que van doliendo, eh Tengo crítico Con un poco de suerte Júbilo ¡200 de daño! ¡Ah! Ya entiendo la vaina Samsara ¡Hostias! Este combate es eterno Vale, ya entiendo el asunto Ya lo entiendo ¡Qué guay! Me gusta, eh 13 Pero qué pena Que me ha matado el otro Tan rápido Qué pena Que me lo haya matado Tan rápido, tío Nos quitamos todo Vale, tráelo para acá Joder Joder, lo oculti Se está pegando, eh Se está pegando Que flipas Y me están pegando A mí también Vale Entonces 30 30 Le sigo metiendo venenos A este pavo, eh A muerte Pasión Vale Vale, pero eso es lo suyo Es que se enfrente Al pasado ella Todo el rato Es la más fuerte, ¿no? Para hacer esto Cúrate bien, porfa Me vale Buah, como salte de terminación otra vez Me corro aquí, eh No puedo pegar Ah, me ha bloqueado el daño Bueno Me quito eso Marca solo Regresión Potenciador ¿Qué le ha puesto? Daño crítico Eh, eh Se está calentando, eh A la mierda Dios 32 Voy a meterle al final Una mega hostia Con la prueba de muerte Si sobrevivo a esto Creo que me lo puedo hacer, eh Tengo que tener cuidado con ella Tengo que curarla Tengo que curarla Tengo que curarla No puedo curarme Se le han ido los debuffos Se le han ido los debuffos, tío Bueno Vale, sería estupendo Que le curases, eh Y que curases bien Mejorar tu violencia Y aplicarla juridicamente Te voy a matar Te voy a matar, hijo de puta Venenos te voy a matar Me he dado crítico Puede ser crítico fuera No me gusta No puedo perderle a él, eh No me queda de esto, tíos Pega aquí Vale Uf, que rico ese remate Vale, me puedo ver Enfrentar al fracaso con la misma ¡Hijo de la gran puta! Ah, solo queda ella Buah ¿Cómo? ¿Determinación? Es que encima Encima colapsas Eres un hijo de puta, Fredo Y te curas cuatro Eres un hijo de la gran puta ¿De qué me sirve quitarle esto? Se viene, eh Gente, nos lo pasamos, tú 48 de vida le quedan Cúrate, por Dios Ay, Fredo Me cago en tus muelas del juicio, cabrón Vale, full boss, ¿no? Voy full boss A muerte Vale, en su siguiente turno está muerto Se muere Tiene más veneno de lo que tiene de vida Aguanta, Fredo Aguanta No te mueras ahora, por favor Aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Es un hijo de la gran puta ¡Godvig! ¡Triple determinación! ¡No puede ser! Godvig tiene que acabar con esto, eh No llega a pegar ahí ¿Por qué no llegas a pegar ahí? Ah, porque tiene town Está muerto el boss Está muerto el boss ¡Oh! ¡Oh! ¡A la primera, tío! ¡Body of work! ¡Triple determinación de Godvig! Perdónate La pirómana La pirómana, la pirómana en morir, tío No duró nada We sow the seeds of our ruin And seek to deny its reckoning We make mountains of our mistakes Monsters of our misdeeds We slip and stumble We fail and we falter And yet And yet In each of us A hope for light Holding fast Against the hellish shadows That gather between our good intentions And in each of us The limitless Emptiness Of the darkest Dungeon De máscura De más borra De más oscura ¡Qué guapo, tío! ¡Qué juego! ¡Qué goti, tío! ¡Esto es el goti, eh! ¡Este juego es goti! Chicos, ¿es el goti del año? ¡Qué pena que se hayan muertos! La pirómana Y Fredo, tío ¡Qué pena que se hayan muertos, tío! Habría sido tan épico Pasárnoslo con ellos Habría sido tan épico ¡Qué puta maravilla, macho! A ver, el boss final No tiene mecánicas muy complicadas La verdad Me ha parecido más complicado el ojo Fíjate El ojo me parece Aunque tampoco tiene mecánicas complicadas El ojo La primera fase nada más El cuarto boss El de ayer El de los puñetazos Ese sí que me dejó un poco roto Pero tampoco era muy complicado Simplemente aguantaba peste Y me jodía lo que aguantase peste Pero te lo tanqueas Y pa'lante Y este boss Es impresionante Y la última fase Creo que es más complicada Primera, ¿no? Con tanta peste que te mete Pero La última fase Ha sido epiquísima Era un poco sencilla La última fase La verdad Un poco sencilla Pero Guapísimo Guapísimo, tío Me ha encantado Qué épico Qué épico El boss Ha sido increíble Un boss de triple fase Súper grande Con cinemática Se lo han currado Qué impresionante Fredo se merecía morir A ver Lo ha hecho bien Fredo Para no tener Ningún tipo de mejora Ni habilidades Ni nada El tío lo aguantó Hasta el puto final Estuvo bien Lo único que Hermano El Godvik Triple determinación Y el Fredo Ni una Me jodas Y no aguanta Puertas de la muerte Tampoco No, yo voy a seguir jugando Me gustaría hacer una run completa De actos 1 a actos 5 Sería bastante guapo De hecho Podríamos hacerlo con este equipo Este equipo Me ha parecido impresionante Este equipo me parece una locura Mira, tenemos los recuerdos completos Podemos ponerle a Godvik Resistencia a la enfermedad A la sangre Charla positiva Vida máxima Resistencia a stuns Si el objeto es ¿Cómo? A la zona no va a ser No posada Si el objeto es comida Si no debía más Si no es la primera posada Pan en fresco Quizás Ah, Itan te lo ha marcado también El Itan se lo ha marcado Buah, el Itan ha carrilado Yo creo que Itan Es el que más daño ha hecho Con la peste De hecho Diría que las pestes En el boss final En el que tenía 1000 de vida Le hemos quitado Fácilmente 400 de vida O 300 Con la peste Fácil, ¿eh? 10 de vida máxima Esto Un pastelito Godvik Te lo has ganado No has estado aquí Porque te has querido ir con tu abuela Pues mira, te jodes Has sido el puto héroe Y te lo has perdido Bobo Que eres un bobo Itan Charla positiva Bytan Yo creo que le voy a poner O le puedo poner Algún tipo de resistencia No están malas resistencias Resistencia sangrado Buenísimo Pero echarla positiva También me gusta Se lo voy a poner 200 de peste Yo creo que más Yo creo que fue más Muy buena batalla Te vi dudando Y pensé que no te darías cuenta De la mecánica Gracias, hombre La verdad que Ha sido una locura Fíjate que guapo ha estado Que el cuarto boss El de ayer a la primera Y el de hoy El último A la primera también Que guapo ha estado eso Nos lo hemos hecho Todo a la puta primera Mira la rebelde La rebelde no tiene nada Voy a subirla hasta aquí Fíjate lo que te digo Bueno, voy a subirle Todo esto a la rebelde Resistencia a la muerte Baratijas Caminos Muerte Caminos Una baratija Más muerte Voy a subir hasta aquí ¡Pum! La rebelde God Y a ti hasta aquí El ocultista El ocultista No lo adquirió Ni en pintura Puedes encontrar Molares De señores del crimen Ah, bueno Once more In search of what hope Yet remains Qué épico, tío Chavales Qué puto épico Bueno, si queréis Mañana Bueno, mañana LOL Por cierto Que hay nuevo parche De los ítems y tal Pero ¿Qué días después? Viernes El viernes O el sábado Podríamos hacer una run Completa Acto 1 Acto 5 Con este equipo La rebelde Brutal La médica de la peste Con las pestes Brutal El ocultista Hizo su función Y la pirómana Hizo su función Pero La médica de la peste Y la rebelde En bipis, tío Increíble 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 ¡Suscríbete al canal!